¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de Razonamiento Verbal. Hoy día, 9 de junio del año 2021, vamos a desarrollar esta primera práctica integral de reforzamiento, ¿correcto? Eso lo tienes en tu libro, así que vamos a trabajar estos temas. Importante porque vamos a abordar desde el concepto de inclusión de enunciados o de, digamos, inclusión de, digamos, palabras hasta lo que serían las analogías, ¿no? Un tema que hemos visto la semana pasada. Recordar que esto sería básicamente el tercer tema, ya que estamos viendo y con esta, digamos, este, con esta semana de clases estaríamos culminando de alguna u otra manera las clases por video, porque ya la siguiente semana tenemos las clases de retroalimentación o de repaso, ¿correcto? Entonces vamos a la primera práctica de reforzamiento. ¿Ya chicos? Grado tercero de secundaria, ya saben que es para el colegio G.U.N.I. en Cañete. Vamos a desarrollar el nivel básico. Cuando hablamos de inclusión de conceptos, tenemos que hacer referencia de dos cosas. Primero, ¿qué palabras están funcionando como definición? ¿Correcto? ¿Y qué palabras están funcionando como concepto? Cuando hablamos de inclusión de conceptos, estamos hablando de en qué sentido o de qué manera una palabra siendo definición, ¿no es cierto?, digamos, en su estructura contiene ciertos conceptos considerados particulares, ¿no es cierto?, considerados particulares. Entonces, vamos a responder a estas preguntitas. Entendiendo además que cuando hablamos de definición, estoy hablando de un término que tiene mayor amplitud semántica o mayor amplitud significativa y que cuando hablamos de concepto, hablamos de un elemento o una palabra más específica. ¿Correcto? Entonces, mira, la primera preguntita nos dice lo siguiente. Palabra que incluye a las otras por su concepto. Cuando me hablan y me dicen palabra que incluye a las otras, quiere decir que esa palabra está funcionando como definición y si incluye a las otras en su concepto, está mencionando o está manifestando que como es definición, va a incluir a las otras palabras o a los otros términos. Lo curioso de esta pregunta es que es una pregunta de la Universidad Nacional Federico Villarreal del año 2009. Y tenemos acá las palabras cuento, novela, fábula, narrativa y crónica. Y todas absolutamente tienen que ver con el concepto de contar algo, o sea que con el concepto de narrativa. Por ello, la alternativa correcta sería la D, ¿no es cierto? Sería narrativa, ¿correcto? Sería narrativa. Alternativa de narrativa sería la respuesta correcta. ¿Y por qué, profesor? Porque dentro del concepto narrativa podemos encontrar la palabra cuento, la palabra novela, la palabra fábula o la palabra crónica. O también podemos manifestar que cuando yo defino cuento, encuentro especie narrativa. Que cuando defino novela, encuentro especie narrativa. Que cuando defino fábula, encuentro especie narrativa. Que cuando defino crónica, también hablo de una especie narrativa. Por eso el concepto narrativa es el término que incluye a las otras en su concepto. Eso es importante. O sea, por generalidad. Y en la segunda preguntita, ¿no es cierto? Tenemos las proposiciones o tenemos un ejercicio de proposiciones. ¿Correcto? Entonces, como son proposiciones, hay que corroborar qué informaciones son correctas y cuáles no. Acá me piden solamente las correctas. Dice, el concepto lluvia incluye el de tormenta. Cuando te dicen incluye, ya sabes que si se lee incluye, quiere decir que la primera palabrita es definición y la segunda palabra sería el concepto. O sea, que si yo defino lluvia, ¿voy a encontrar la palabra tormenta? No, eso es falso. El concepto heterodoxo incluye al de doctrina. Si yo defino heterodoxo, chicos, ¿voy a encontrar doctrina? Sí, eso es verdadero. El concepto cuello está incluido en el de chalina. Ah, profesor, cuando te dicen está incluido, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la primera palabra es concepto y la segunda es definición. Si yo defino chalina, chicos, ¿voy a encontrar cuello? Sí. ¿Por qué? Porque es una prenda que se utiliza en el cuello. O sea que, profesor, las correctas serían dos y tres. Perfecto. Por eso, la alternativa correcta sería la de, ¿no es cierto? Dos y tres. Muchachos, hay que considerar algo muy importante. Cuando yo leo el concepto, ¿no es cierto?, incluye a, estoy manifestando que la primera palabra está en relación a la segunda palabra. Eso quiere decir que, ¿no es cierto?, la primera palabra, ¿no es cierto?, es definición y la segunda palabra es concepto. Pero si, por ejemplo, me hacen la referencia a, por ejemplo, por acá, está incluido, entonces podemos decir que, ¿no es cierto?, si estamos refiriendo a, está incluido, podemos decir que se lee de la siguiente manera. El concepto A está en relación de B, donde el concepto A, ¿no es cierto?, sirve como concepto y la palabra B sirve como definición. O sea que, hay que saber leer, chicos, este tipo de ejercicios. Cuando dice, está incluido, la primera palabra es concepto y la segunda palabra es definición. Y cuando dice, incluye o incluye A, la primera palabra es definición y la segunda palabra es concepto. Ya, hay que tener en cuenta eso. Vamos a los sinónimos y ya sabes que acá tengo que hallar la semejanza en el significado y respetar a las categorías gramaticales, ¿correcto?, eso también hay que considerar. Elogio, elogio es alabanza, elogio es básicamente resaltar las cualidades intelectuales o físicas de algo o de algo, ¿correcto? Elogio, elogio, elogio es el sinónimo de la palabra elogio, acuerdo, aprobación, repugnancia, enaltecimiento o contribución. Lógicamente que la respuesta correcta ahí sería, enaltecimiento. Alternativa D sería, enaltecimiento, ahí está. Considerando además que elogio es sustantivo y enaltecimiento también es sustantivo. Vamos a la pregunta número 4, dice renunciar. Claro, renunciar es dejar un cargo, ¿no es cierto?, dejar un trabajo o dejar una actividad que se viene realizando. Sinónimo de renunciar, disolver, disculpar, enjuiciar, resolver o abjurar. Claro, aquí el sinónimo de renunciar sería abjurar. Alternativa E. Abjurar sería la respuesta correcta. Abjurar, ¿correcto?, abjurar. Ya, vamos a la siguiente palabra, osado, osado. Osado significa atrevido, ¿no es cierto?, persona que no tiene escrúpulos, persona valiente también, ¿no es cierto?, esa es la persona osada. Sinónimo de la palabra osado, tacaño, disolver, atrevido y perverso. Claro, la respuesta correcta sería la de atrevido. Alternativa D. Atrevido. ¿Correcto? Atrevido. Atrevido. Y dolor, ya saben que dolor, ¿no es cierto?, implica dolencia, ¿no?, puede ser una dolencia física o puede ser una dolencia mental, ¿no es cierto?, es básicamente molestia, fastidio. Sinónimo de dolor, tedio dice antipatía, martirio, problema, deserción. Ahí la respuesta es martirio, ¿no?, martirio, ¿no es cierto?, alternativa C, martirio, ¿correcto?, ahí está. Y esa sería, en todo caso, la respuesta correcta en estos sinónimos. Respetando, lógicamente, las categorías gramaticales, ¿no es cierto?, y además correspondiendo que son significados semejantes o similares, ¿correcto?, eso es muy importante.